Hola amigos, ¿qué tal? Hoy nos toca compartirles los estrenos de HBO Max para el mes de julio. Recuerda que HBO no anuncia las fechas o a veces sus estrenos programados del mes son retrasados, pero suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Además, si quieres más información de series y películas, te invito a seguirnos en Facebook e Instagram. Soy Enrique y sean bienvenidos a este nuevo video. El primero de julio llegará la serie brasileña de drama Verdades Secretas con su temporada 1. Además, la película de ficción y acción del 2022 Morbius. El Dr. Michael Morbius, interpretado por Jared Leto, es un bioquímico que sufre una extraña enfermedad en la sangre Al intentar curarse y dar respuesta a su trastorno, se infecta sin darse cuenta con una forma de vampirismo. Tras la cura, Michael se siente más vivo que nunca y adquiere varios dones como fuerza y velocidad, además de una necesidad irresistible de consumir sangre. Tengo una fuerza y velocidad aumentada en alguna forma de radar de bat y consumido sangre. ¿Michael? Y también en este día llegará la serie de drama y crimen The Bay con sus tres temporadas. Para el día 3 de julio llegará la segunda temporada de la serie original de drama Pico de Nieblina. Luego de la legalización de la marihuana, un joven narcotraficante decide dejar atrás su vida criminal y usar sus habilidades para comercializar su producto de acuerdo a las nuevas leyes. Para el día 4 de julio tendremos la película de drama y comedia del 2020 Limbo. Una mirada a los refugiados que esperan que se les conceda asilo en una isla escocesa se centra en Omar, un joven músico que está harto del peso del laúd de su abuelo con el que ha cargado desde su país natal. Deberíamos organizar un concierto y podríamos tener un buffet de dedo en el intervalo. Continuando con el 15 de julio llegará la serie original de comedia The Rehearsal. Con un equipo de construcción, una legión de actores y recursos aparentemente limitados, Fjölder permite que la gente común se prepare para los momentos más importantes de la vida ensayándolos en simulaciones cuidadosamente diseñadas por él mismo. El día 17 de julio tendremos la serie original de crimen y drama, María Marta, el crimen del country. El 27 de octubre del 2002, María Marta García fue encontrada sin vida en el baño de su casa en un exclusivo barrio privado y lo que parecía un accidente se convirtió en uno de los crímenes más emblemáticos de la argentina. La prensa se va a hacer un festival con todo esto. Siguiendo con el 21 de julio llegará la serie original de comedia Maldito Rap con su temporada 1. Y el día 22 de julio llegará al fin la película de acción y aventura Spider-Man sin camino a casa. Tras descubrirse la identidad secreta de Peter Parker como Spider-Man, la vida del joven se vuelca en una locura. Peter decide pedirle ayuda al Doctor Strange para recuperar su vida, pero algo sale mal y provoca una fractura en el multiverso. Finalmente el 28 de julio llegará la serie original de drama e intercambio. Pretty Little Liars un nuevo pecado. Hace 20 años una serie de trágicos eventos casi destrozaron a Millwood, ahora en la actualidad un nuevo grupo de pequeñas mentirosas se ve entormentado por un asaltante desconocido. Y estos son los estrenos que aún no cuentan con una fecha. Tendremos la tercera temporada de la serie animada de acción Harley Keen, además de la película de acción y aventura del 2022 Uncharted fuera del mapa protagonizada por Tom Holland y Mark Wolbert. Además de la temporada 1 de la serie turca de drama Traicionada, también tendremos la última y cuarta temporada de la serie de ficción y drama Roswell New Mexico. También llegará la película de terror y misterio de 2019 Annabelle 3 Vuelva a casa. La película de trama y romance de 1993 A quien ama Gilbert Gray, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Johnny Depp. También tendremos la película de fantasía y comedia de 1995 Casper. La película de ficción y acción de 2019 Godzilla 2 El Rey de los Monstruos. También tendremos la película animada de comedia de 2019 La Gran Aventura Lego 2. Seguimos con la película de drama y romance de 1998 Quédate a mi lado protagonizada por Julia Roberts. También tendremos la película de romance y drama de 1991 Mi primer beso. Seguimos con la película de aventura y fantasía y fantasía de 2019 Pokémon Detective Pikachu. Además de la película de comedia adolescente de 2007 Superbad. También llegará la película de terror y suspenso de 2021 Exorcismo en el séptimo día protagonizada por Vadir Derbez. Tendremos la película de drama de 2021 Un Diario para Jordan, protagonizada por Michael B. Jordan. Y finalmente tendremos la temporada 2 de la serie animada para adultos Primal. Y estos son los estrenos más relevantes de HBO Max para Julio. Comenta tu estreno más esperado del mes y recuerda que también hacemos videos de estrenos de todas las plataformas de streaming. No te olvides de apoyarme suscribiéndote al canal y deja tu like si esta información te resultó útil. Eso fue todo, nos vemos, hasta la próxima, chao chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!